bueno 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 a ver cómo enfocamos esto muy buenas a todos wargamers y bienvenidos a un vídeo más aquí un vídeo cortito aquí en mala wargames hablando de una de las cosas que no nos gusta en este caso en este canal que siempre bueno cuando llega el momento de agarrar la cartera y es que como bien ponen el título los fantasmas de gaun salen a 55 euros de hecho sólo tenemos tres anuncios de material por la simple razón de que va a salir el tema por venta directa así que no tenemos el precio en tienda normal de antemano lo cual es una putada en ese sentido pero por ejemplo los fantasmas de gaun ya sabiendo el precio de antemano sabemos que va a salir en tienda retailer o sea que no sólo las tiendas oficiales de games workshop y venta directa ante este material sino que también las tiendas normales cosas que ya sabíamos que es lo que tenemos por aquí este fin de semana pues si no lo habéis visto bueno pues tenemos el anuncio de que sale este pack especial extra conmemorativo por las guerras de sabat y fantasmas de gaunt vale la banda de fantasmas de gaunt que sale a 55 euros ahora hablaré de ello quedaros para el final del vídeo si queréis saber todas las opiniones en versiones especiales de los mundos de sabat dos novelas la novela sale a 15 euros y la va a estar disponible en tiendas normalmente pues hay algunas tiendas que si quiero traen pero si no las tiendas games workshop audiolibros y demás historias no tenemos información y estos packs no han aparecido de momento pero bueno estarán por ahí los dados igual tampoco tenemos la información de esto así que intuimos que o se les ha olvidado pasar la información o no nos han pasado la información todavía esas tiendas que también puede ser o simplemente como hemos dicho pues material venta directa y hasta el último momento no lo sabemos y bueno esto tiene esto tiene como todo pros y contras pros y contras señores el agua y dwarf 8 euros sigue manteniendo su mismo precio esta agua y dwarf es interesante porque nos vienen calcomanías para los grupos de bibliotecarios teóricamente o sea esto se supone que es pues eso bibliotecarios maría espaciales solo exclusivo trata pero oye son vídeos de calcomanías chulas y pueden ser muy interesantes vale de todas maneras esto subida de caja de cadianos porque ya lo vimos que venían dentro la caja de tropas de asalto vale tropas de shock attack troops vienen un montón de cabezas nuevas un montón de extras armas y demás pero usando los torsos de los cadianos y de momento lo dicho no tenemos esa información acerca de cuándo o cómo va a salir por no la publicó todavía pero vamos a ver estamos al lunes a primero de la mañana de acuerdo vale a lo que vamos vale lo que vamos cuando estuvimos hablando acerca de esto anoche yo 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 dije varias cosas lo primero de todo y aquí me voy a sincerar con vosotros yo dije que si salían en torno a 35 40 euros que es 42 con 50 que es a lo que ha estado saliendo estas cosas y tal vale luego cuando terminé de decir esta frase me equivoqué y pensé vamos a ver max tenemos un problema muy grave con esto esto no son simplemente unos guardias imperiales para unos fanboys esto es material pensado para fanboys de la literatura lo que significa es que cualquier cosa que vaya con la palabra fanboy y encima fanboy de un micronicho talla mayor equivale a que games workshop le mete ahí el tajo de precio el tajo de su vida entonces aquí tenemos el problema principal porque cuestan 55 euros bueno pues seguramente esto si no hubieran sido material de biblioteca de lo que es esto cómo se llama pues libros pues lo mejor hubieran salido por 42 con 50 que es un precio que todavía la gente va a decir que es demasiado caro estoy completamente acuerdo con vosotros yo esperaba que esto saliera por unos 36 euros una cosa así que es una pues lo mismo que una caja de 10 cadianos vale pues bueno si es que salen a 10 cadianos que lo mismo ahora nos ponen a 45 euros nos pegamos un tiro pues que salieran por ahí y hasta pues mira salimos del paso una unidad de infantería aunque sean sólo seis miniaturas es monomontaje son muy guays muy bonitas preciosas maravillosas todo lo que queráis ahora volvemos al mismo problema de siempre aquí hay muchos peros me vais a algunos argumentarán que el precio del plástico está subiendo porque hay mucha demanda y bueno está habiendo escasez de plástico venga te lo compro que el plástico de games workshop es mucho mejor y de mejor calidad que otros plásticos de otras compañías otras empresas que te venden por 36 euros medio ejército te lo compro también estoy completamente de acuerdo a vuestras opiniones biden perfecta la respetamos y cada uno tiene la suya de acuerdo y simplemente respetamos las de todos los demás que estas miniaturas son exclusivas son conmemorativas para este estas novelas y demás que luego son muy chulas para jugar en kill team que seguramente mucha gente incluso si sacan reglas especiales para jugar con ellas en el en el reglamento de instrucciones de montaje bien en la caja pues lo mismo habrá gente que los juegue y todo también os lo compro y que games wars es una panda de hijos de del dinero y que lo van a meter ahora también os lo compro 55 euros pues que le vamos a hacer que voy a hacer quemarme no pues desgraciadamente aquí sí que sí es más que probable que no me la vaya a poder coger y ya está yo he echado cuentas he visto cómo está la economía y ahora mismo 35 euros era como el tope que tenía este mes para gastarme así que no me lo puedo comprar este mes no es que no me lo vaya a comprar ojo estoy estoy haciendo la misma política que hice con el ciudad maldita señores yo me tengo que bajar del burro porque si esto es limitado y esto sólo sale esta semana yo no me lo puedo comprar no lo puedo comprar esta semana si dentro de tres o cuatro semanas consigo de repente tener ese dinero y caen mis manos pues caen mis manos y ya hay sinceramente me da igual la opinión que los comentarios que pueda leer de es que tú dijiste no a ver leed mis palabras yo esta semana que es cuando games workshop quiere que me lo compre yo me tengo que bajar del burro 55 euros sinceramente a mí me duelen ahora mismo comparado con otras cosas que a lo mejor para mis ejércitos podría usar ahora mismo estoy en una situación en la que veo que mi tiempo es limitado y más ahora ya volviendo otra vez a trabajar por mucho que empiecen ya a abrirse un poquito el tema de que la mitad de la gente con la que voy a jugar que va a ser pues de mi edad o mayores van a estar ya vacunados hay un poco más de seguridad hay un poco más de cositas con lo cual podemos jugar o podemos estar un poquito más tranquilos un poquito más relajados sin preocuparnos tanto contar si os lo compro pero yo en mi caso en mi momento por ejemplo de momento no estoy así así que tengo que estar esperándome y cualquier ingreso monetario que yo vaya a hacer ahora mismo pues es más que probable que sea en algo con lo que vaya a jugar de aquí a poco tiempo y obviamente estas miniaturas son para montar pintarlas y dejar las estanterías junto con el resto de libros de la colección de fantasmas de gaun que tengo ahí ahora mismo tal como estoy me faltan como dos o tres libros para terminarme la colección a día de hoy así que seguramente ese dinero me lo inviertan los libros antes que las miniaturas porque las miniaturas son muy chulas pero ahora mismo yo no estoy dispuesto a pagarle a workshop mañana por decirlo así ese precio qué es lo que va a suceder bueno pues como he dicho el tema es que estas miniaturas son especiales para o están centradas en un público muy específico además las han hecho sinceramente las han hecho de puta madre estas miniaturas son preciosas son maravillosas tienen un nivel de detalle impresionante para aquellos que pinten más es una maravilla incluso estas estas figuras están pensadas incluso para contrast tienen muchísimos relieves tienen muchísimos detalles que se pueden pintar fácilmente con este tipo de pintura así que cualquier pintor normal las puede dejar fantásticas y sinceramente pues es una es un aliciente es un aliciente muy bueno ahora cuál es el cuál es el tema el tema aquí pendiente bueno pues el tema aquí pendiente es el de siempre que por desgracia aunque sea el caso no sabemos cuántas cuánta oferta va a haber demanda o va a haber muchísima demanda incluso a este precio va a haber muchísima demanda pero claro ostras es que cuánto va a haber cuánto va a haber de opciones para todos los demás porque tener en cuenta una cosa y es que simplemente si te llegan esto no está confirmado ojo esto no está confirmado de que las tiendas pequeñas sólo puedan coger una que se o cinco que se decían ayer vale no uno eran los dados perdón uno son los dados de hombres lagarto esto no está confirmado por ningún lado todavía pero con las armas de batalla por ejemplo sí pasó que sólo podían coger uno por tienda vale el tema es este de aquí no va a haber o sea va a haber suficiente gente pidiéndolas y también un montón de gente por desgracia que lo va a meter en mercados de de reventa como para que estas miniaturas se vayan a agotar si las sacan de edición limitada que está se huele por ese precio se huele a que son de edición limitada van a volar o sea el sábado que viene a las 11 menos a las 11 menos 10 de la mañana es seguramente se cuelga el cartel de sold out pero a la de ya y la verdad es que a mí me a mí me me frustra me cabrea me enfada porque es un camino que está un camino y sigo en que está cogiendo games workshop para salvar los platos en todo momento con el tema de bueno de la recuperación de la pandemia etcétera 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 debido a circunstancias muchas de ellas ya hablaremos de ello en futuros vídeos pero el resumen sería o circunstancias propias o circunstancias externas o sea que no tienen el material suficiente para producir o no tienen ahora mismo el personal suficiente por ley para producir o no lo han tenido etcétera 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 diferentes razones o que no les ha venido de el material de china se han perdido los barcos bueno ya sabéis todo lo que ha pasado a nivel mundial bueno pues no tienen o no están produciendo el mismo material o están teniendo muchísima más demanda que también puede ser la otra que estén tuviendo estén teniendo muchísima más demanda que antes porque está pasando muchísimo con muchas empresas que están teniendo muchísima más demanda que antes y no pueden producir más o no no es que no puedan producir más sino que no les apetece invertir arriesgarse dinero en una en un en un este como se llama en una infraestructura más grande y como por ley no tienen que tener un almacenaje de este material no es como por ejemplo los coches con los recambios y las garantías que tienen que tener cinco años o diez años esos repuestos por si se fastidian y más distra de los vehículos en el caso de esto es como bueno si tienes almacén bien y si no pues es oferta de manda compra venta y ya está y se acabó pues es lo que hay así que por desgracia nos ha tocado vivir esa parte y la verdad es que es una putada muy grande bueno pues nada gente esta es mi opinión me gustaría saber lo que os parece yo lo digo yo a día de hoy mañana pues iba a decirle a mi tendero que me reservara una cajita pero ya estoy viendo he visto ya cómo va mi economía para los próximos 15 días y me es imposible cubrirlo porque tengo gastos para otras cosas que tengo que seguir ahí con la hucha almacenando veremos a ver qué pasa dentro de tres semanas cuando se terminen de hacer todas las cosas vengan los pagos vengan bueno todo lo demás entonces ya veríamos a ver si encontrábamos todavía este tipo de cajas pues pillaremos alguna las traemos al canal los pintaremos y disfrutaremos de ellas aunque yo tengo que decir que tengo un colega que es fan de los fantasmas de gaunas historia así que a lo mejor a lo mejor la caja me cae igualmente porque se la tengo que pintar a él pero vamos que directamente para montarla y pintarla yo en este momento no no me sin me es imposible a 20 euros más por encima de de un hipotético precio que me volaría a mí me bajo es así es así sí que es verdad es decir es que cinco intercesos pesados cuestan lo mismo que los fantasmas de gaunas y os digo sí pero es que son multicomponente y son cinco fantasmas de gaunas o sea son seis fantasmas de gaunas y cinco intercesos pero son multicomponente no son personajes especiales tal total si nos han metido un precio workshop estándar pero ahora mismo está fuera de mi presupuesto así que nada chicos muchísimas gracias por todo espero que no haya sido muy largo el vídeo un placer como siempre y futuras noticias y demás historias aquí en vuestro canal de youtube mal a wargames si queréis más información acerca de análisis de reglas juegos y demás historias vamos a empezar a publicar ese contenido también el can secundario max 40k os dejo por ahí en la descripción los enlaces y demás y un par de vídeos tutoriales y cositas interesantes gracias por todo gente y si queréis los directos van a ser solo en tweets así que nos vemos allí hasta otra happy wargaming